Vamos a escuchar el caserío de Anuel Amigos, vamos a hacer la reacción super picada de Bizarrap Session La Bizarrap Session de Anuel Suscríbanse a mi canal oficial de YouTube, que es NachoyD3 Suscríbanse y síganme en Twitch Porque la verdad me están mirando 5 personas Vamos a romper todo Vamos a cumplir mi sueño, que es ser streamer Loco, yo no me rindo Se vienen cositas grandes Siempre luchen por sus sueños C.A.A.Wars.Nachoide No, esto lo vi en Twitter, boludo El cabezón El cabezón de Art Attack Yo quiero un collar así del cabezón Acá tengo el cabezón No Hacia el caserío, hacia... Paren, boludo ¿De qué me río? Preguntarán, ¿no? Pasa que yo cada 7 segundos la tengo que parar porque... No, me salta a codo pirra y boludo, re rato Hacia el caserío, hacia mi caserío Yo soy de carentón, pero en la brega estamos fríos Cabrón a mi familia, vende el rato a mi tío Me río porque me salen un montón de videos en TikTok de Anuel Y es muy gracioso, él es muy gracioso Hace videos como fronteando y mostrando cosas Mira, fucking Goku y fucking Vegeta Vegeta, brrr Estamos fronteando Disculpa a nadie, ni siquiera te dio Somos los más grandes Pero cuando arranca dice Hacia el caserío, hacia el caserío Es como que me da mucha risa Cabrón en mi familia, vende droga hasta mi tío Cabrón en mi familia, vende droga hasta mi tío ¿Soy yo o lo remando? Esto lo había escuchado, ¿no? Antes Pero lo mandó en canal, tío Puede ser El tío debe estar... Pero la puta madre Este pendejo de mierda Llámalo a Anuel Llámalo a Anuel Dame el número a Anuel Pará, ¿pero por qué? Sacó la sesión y me dices Es un pelotudo, este pibe Manuel Manu ¿Qué andas diciendo, pelotudisa? Encima en una sesión que la va a ver todo el mundo ¿Vos querés que yo caiga preso? No, para, tío No te puedo aplicar, brrr El fucking... El fucking caserío Hacia el caserío, papi Tú tienes que... Era tucumano, tío El chango ¿Qué andas diciendo? Que acá estamos vendiendo droga Nadie anda vendiendo droga Anda hablando mal de nosotros, chango Pero me lo imagino al tío Escuchando la sesión Qué grande, mi sobrino Este pendejo de mierda Bueno, lo que decía La canción es re pegadiza O sea, la primera que escuché Es como que ya se me pegó Pero es como una melodía Que yo la escuché en un montón de lugares Ay, no me sale ahora ninguna canción Pero hay un montón de canciones de reggaetón Que tienen esta melodía Estos acordes Y es como la típica canción de reggaetón Así, maleanteo Todo Me mata la letra de ¿Qué dice? La baby tiene un crío Entonces se lo crío Algo así, ¿no? Tiene un hijo Entonces se lo crío ¿Qué dice? Ah, igual debe tener el sustitulo Para que lo vea, ¿no? Como para pigiar, digamos Ah, eso No escuchaba nada Yo pensé que lo daba vuelta Y decía Adora a Satan Adora a Satan Sos por los hijos del diablo Me ve toda mi puta son mala Es lo más cero trend Que hay en el mundo Me dijo que es lesbiana Entonces se me un trío No, pero pará Somos una pareja de lesbianas Pero justamente porque Nos gustan las mujeres No es que Bueno, está bien Hacé lo que quiera, ¿crees? Ah, y en Twitter Igual jodieron mucho con eso Y es como que yo digo A ver Es Anuel No esperemos que tire Una letra progresista Tampoco Porque si nos ponemos A analizar las letras De Anuel vieja Es como que decimos Ya sé No los podemos medir Con la misma vara O sea Obviamente se puede estar Desacuerdo Pero es como que ¿Qué esperas que diga? No me va a salir No me va a salir El A de Anuel Mi caserío Lo que yo Encendí Todo lo que oco Doña Rosa en el kiosco A las 3 de la mañana Así es caserío Así es caserío Ah Lo maxi que oco El peladito El gordo del 24 Ahora atendiendo Trajiste el envase Trajiste el envase negro Trajiste el envase No no traje envase Y bueno papito Te lo voy a tener que cobrar Dame una Una Heineken Heineken Pero traeme el envase No puedo hacer fide Por ti yo me cojo Un asesinato Igual para O sea Porque él No es español Él es de Puerto Rico No puede decir cojo O sea El cojo de él Es el mismo cojo De nosotros creo Por ti yo me cojo Un asesinato Estamos hablando De necrofilia Pero como coge Un asesinato No entiendo Es muy profundo Ay ¿Qué pasó? Se le cortó la luz Al visa Se le bajó la tensión Boludo Los de la EP Son un hijo de puta Se le bajó la tensión Edenor Hijo de puta Pero la puta madre Pará 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 Anuel Se bajó la tensión Negro Le dije que no conecté La pava al estabilizador Y bueno ¿Qué se ha llevado papi? Apagá el aire Que la tensión baja Saltó la térmica La puta madre Y Anuel Subiéndose a la escalera El mogólico del vecino Jodiendo con la soldadora De esta hora Estoy grabando la sesión Hacia el caserío Hacia mi caserío Yo soy de calentón Pero en la brecha Estamos fríos Cabrón De mi familia En la verdad Está metido No hay miedo Me voy preso Mato y muero Por lo mío Porque hacia el caserío Hacia mi caserío Me desvirtieron Un día Solo en nada Se los críos Me dijo Que despieres Pues entonces Hacemos un trío Los amo Pero me amo Más a mí No confío Algunos no estamos muertos Pero no estamos Uy linda base Linda el arpegio ese Mirá los conceptos que tiro Boludo Ustedes tienen que aprender Un poco de mí No duermo hace 8 años Pensando en un puto operativo Claro Habla de De Lago Marcino ¿No? Del caso Nisman Que justo se cumplieron En 8 años Del caso Nisman Y Lago Marcino Es el que le dio el arma Sí Claro El operativo De Lago Marcino Claro La fucking patrulla It's a fucking Nisman Ah Ah Ahí me salió Ahí me salió Ah Hacia el caserío Hacia el caserío Hacia el caserío Hacia el caserío Yo soy de carentón Pero en la brega Estamos fríos Cabrón Mi familia Vende droga A mi primo Cajían todo Cabrón Mi familia Vende droga Mi padrino La vida es esto Vieron cómo se mueve El micrófono Che loco Elvisa tiene un aire Muy parecido al mío No es parecido Pero tiene un aire Bada bunt No es parecido al mío No es parecido al mío Siempre propagando O sea, yo todas las canciones que reacciono Al final, mi barra, la parte Linda, linda Me gustó, eh, me gustó O sea, vamos a decir la verdad, ¿no? El que tenga miedo a morir que no nazca Esa es mi veredicto final Es muy común la canción Típica de melodía de reggaetón Pero está buena, boludo Es este, eh, me parece que es este, ¿no? Está el pelado de Soul, ¿no? Que es el pelado que baila Y Maxi Bostero, ¿no? Ahora, a Maxi Bostero lo meten en todos lados O sea, yo sé que le deben pagar y todo Y él debe ser re buena onda Pero lo meten ahí Y es como, eh, sí, llamemos a Maxi Bostero Que venga a bailar un poquito el video Es gracioso No, mira lo que es ese collar Ice En el cuello tengo ice Mándale cumbia, perro Omar, algo anda mal La policía no quiere cortar ¿Qué hace Sofi Fernández? Eh, eh Está bueno, está bueno Entra bien, entra bien ¡Dale! Ey, ey Hace como 20 segundos Que hace el Will Dad ¿Entendés? El Will Dad Y arranca con toda Que de gracia La policía quiere cortar la vagancia Y yo que justo estaba puesto para la circunstancia Que mando un blon con los ojos como en Asia Ey, como en Asia Que mando un blon con un chinatón Si pincha la joven se... No es albere, ¿no? No, no es... No, no es, ¿no? Que el láster se picó A ella no le respondí por eso No, este se... El pelado se lo lleva Y bueno, Maxi, mira lo que es esto Mira lo que es esto Esta es la imagen más bokeh que vi en mi vida Necesito capturar esto No, 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 no Yo cuando estaciono en doble fila en el centro boludo Si hay una multa yo ya la pagué Con los ojos No, Brunicher mide 3 metros, boludo Es un gigante Es un gigante en cuerpo de niño No puedo creer Mirá lo alto que es este muchacho Brunicher está pensando Mañana tengo que levantarme a las 8 prácticas a entrenar El entrenador encima me dijo No, tengo que venir desvelado, no sé qué Me van a poner de titular Y yo la verdad estoy acá Grabando yo banco Pero dije que a las 2 me voy a acostar Porque mañana tengo prácticas Sí, de fútbol ¿Cómo que no está concentrando? Eh, Bruno Vení a grabar el video, chango, jura No, no No, pará que estoy haciendo rehabilitación Que ando con los meñicos a full Eh, Yubu Jain Chalpingo Hola Mel Opa, opa Eh, pará ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Me pongo sentimental Lo sancionaron a Bruno Nacho No, en serio Puede ser, creo, ¿no? Sí, creo que fue que hizo como una gambeteada Hizo una gambeta ahí loca Puede ser que le pegaron una patada Lo bajaron de una patada Y como que se empezaron a pelear Y ya juntó 5 amarillas Se pierde el próximo partido Creo, ¿no? O sea, no puede ser que en Argentina No se pueda jugar bien Porque básicamente Te amonestan por jugar bien, boludo La noche está bella Pa matarnos a los Free Fire Fallo el Taz en contra El bar en contra de él Una pena Tengo otra uvi uvi para ti ¿Le dieron indefinido? Pitana la concha de tu madre Pitana la concha de tu madre Alta lo cura Ura estoy muy high ¿Sabes que no fuimos? Alta lo cura Ura Seguimos el ritmo Ura No tengo cura cura Hago música para que ya se desacate El pibe que hace crossfit La letra Está re transpirado Ah, es una policía Ok Re poco creíble Que esta piba sea policía ¿Quién era esa policía? O lo salió de una previa Imaginate que esta mina Vaya a un allanamiento ¿Entendés? Es la prece No, la prece, boludo ¿Sale un pete? No, no, no podemos poner eso En el video, manzana No, no, no Mirá, miren, miren Miren a Brunencher, por favor Miren a Brunencher Pero la puta madre Me duelen todos los tobillos Joder, bailoteo Noche de beboteo Que de gracia La policía quiere cortar la vagancia Y yo que justo estaba puesta Para la circunstancia Que mando un blon Con los ojos como en Asia Ey, como en Asia Lick de la... Nah, no Que de gracia Eh, eh ¿Alguien puede pasar Lick de la guacha, chango? ¿Pueden pasar Lick de la guacha Que lo están pidiendo acá en el chat? La policía quiere cortar la vagancia Y yo que justo estaba puesta Para las circunstancias Bueno, dale La policía quiere cortar la vagancia Y yo que justo estaba puesta Para las circunstancias Que mando un blon Con los ojos como en Asia Yo no puedo opinar de estas cosas Porque yo... Digamos que... Una gana de ir presa, moni No puedo opinar de estas cosas Porque no estoy tan alejado Del ambiente de Twitch, ¿no? Pero es muy linda La señorita que interpreta A la oficial de la justicia, ¿no? Ey, como en Asia Bien, me encantó Me gustó, me gustó Eh, Omar Varela Muy bueno Siempre hace muy buenas cosas Omar, algo anda mal Uhhh ¡Gracias!